¿Con quién? Con Ezequiel, por supuesto. Y hoy en nuestra cápsula con Ezequiel vamos a hablar de la seducción. ¿El baile como herramienta infalible de la seducción, sí o no? Ezequiel, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, el baile es una herramienta infalible de seducción. Afortunadamente no es la única herramienta, porque si no este señor sería virgen. Pero es una herramienta muy importante. Sobre todo en países donde el baile es un recurso poderoso, como es Colombia puntualmente. En Colombia, a diferencia de por ejemplo Argentina, la seducción es muy física, es muy corporal. Y el baile es una herramienta, porque bueno, claro, por supuesto que en principio tiene que ver con una cosa de compatibilidad. O sea, en el baile vos vas viendo qué grado de empatía, de compatibilidad hay entre las personas. Entonces es como una primera evaluación que hacemos. O sea, baila bien, bueno, podemos pasar como otra distancia. Y de hecho, hay algunos estudios que plantean el tema de que las personas que bailan bien son más atractivas sexualmente porque muestran cierta coordinación, cierto estado físico, movimientos de cadera, que uno los traslada imaginariamente a otra situación. Y además, por otro lado, bueno, hacen básicamente a lo que es la seducción. O sea, el baile está muy ligado a la seducción, cualquier tipo de baile. Y acá un poco entramos en las preferencias. Hay personas que les gusta la seducción del movimiento de las caderas y de la salsa o el merengue, por ejemplo. Otros les gusta la seducción sensual del tango. Otros la seducción más explícita del alambado. O sea, depende mucho de las preferencias, qué tipo de baile te va a gustar. Pero el baile en general es una estrategia sumamente poderosa. O sea, que amigos y amigas, aprender a bailar. Y es como si se lo dijera al espejo. El primero que tiene que aprender soy yo. Sí, aprenda a bailar. Además, porque en tu país no hay nada más seductor que el tango. Sí, pero no hay nada que me enseñe. Habría que hacer un concurso. A ver quién me enseña a bailar, pues una vergüenza. Seguiremos próximamente hablando de seducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!